¿Cómo están, señores? ¿Cómo están? Hemos visto la jovencita esta cubana, Emma González, que al parecer es una de las protagonistas principales del tema de las protestas actuales en los Estados Unidos por el control de armas, en contra de la segunda enmienda. Todo ha sido una controversia grandísima. Han salido muchos cubanos en contra de ella, entre los que me incluyo yo. Han salido otros en los que están pidiendo más bien como que la entiendan. Pero yo tengo que decir lo que yo pienso. Yo normalmente no me callo cuando veo estupideces como esta. Y pues sobre todas las cosas yo tengo que empezar diciendo que yo no puedo protestar en contra de algo que es un derecho, y un derecho propio mío. Portar un arma dentro de los Estados Unidos es un derecho, señores. Y yo no voy a protestar contra eso. Eso es lo primero, lo principal. Y yo me imagino que no solamente esta muchacha debe estar sufriendo muchísimo por la pérdida de sus compañeros de aula, de sus amigos, tal vez amigos desde niños. Me imagino que debe ser muy doloroso compartir con alguien el aula y perderlo de esta manera. Pero lo que yo sí no entiendo, ni voy a entender nunca, es que pongamos este tipo de situaciones al punto de que se corran o vayamos en contra de nuestros propios derechos. Eso no, eso no. Y hay otra cosa que me pone muy bravo de esta muchacha, porque mucha gente ha criticado su posición ahora cuando salió con la bandera cubana aquí en el hombro. Salió con la bandera cubana aquí en el hombro y muchos critican de que, muchos dicen de que si es de la, de la, de que está representando su cubanía, de que está representando su, del país donde vinieron sus padres, porque al parecer ella nació aquí en los Estados Unidos. Pero lo que más me molesta es sobre todo el tema cuando ella sale con la bandera cubana y al mismo tiempo sale vestida de miliciana cubana. O sea, para los que no saben lo que significa ese uniforme verde olivo y con toda esa retreta de medallas asquerosas, así se visten en Cuba quienes son los de la MTT, los que le dicen milicias de tropas territoriales. Así se visten los guarapitos, los chivatos. Así se visten los generales militares en Cuba, asesinos del pueblo cubano, asesinos de la libertad, de la democracia. Así se visten los que odian a los Estados Unidos, los que odian la democracia. Entonces ahí es cuando yo sobre todo me pongo muy bravo con esta jovencita y trato de hacerle ver a todo el mundo que lo que está haciendo es una verdadera estupidez porque ¿cómo carajo te vas a poner una ropa que significa muerte, sangre y violencia y supuestamente tú estás luchando en contra de eso? Deberías de ser un poquito más respetuosa, no solamente del dolor de los amigos tuyos muertos, sino del dolor de los miles de cubanos muertos por el comunismo. Esa ropa verde asquerosa, por favor, no vuelvas a ponértela. No vuelvas a usar la bandera cubana en un acto público de los Estados Unidos con esa ropa y la bandera cubana. Eso no. ¿Entiendes? Eso es absolutamente inaceptable. Eso es absolutamente, brutalmente, salvajemente, estúpido de tu parte. ¿Ok? Que se mueran todos los comunistas. Libertad para Eduardo Cardé y para Eduardo Orocena. Nos vemos, señores. Bye.